Vamos a probarla Uy la amortiguación está un poquito fea El freno también está súper sensible Súper sensible Vamos a meterla acá Uy Vamos a mirar Direccional La verdad que este espejo no tiene direccional Voy a ver si me dejan pasar por acá Y es que acá me toca Jalar mucho el brazo Bueno igual ya está Listo hágale Bueno me tengo que cuadrar el espejo Derecho Háganla Me parece súper curiosa esta motivación No pero está chiva No se escucha nada Entonces lo que pasa es que hay muchas fotos Atrás muy rápido Hay que a 75 A ver No está chiva la música está chiva la verdad Y de freno La verdad que está brinda solamente con este Y es que me toca hacer muchas cosas en la mano derecha Como para aumentar la velocidad A ver vamos a pasar a otro Vamos a irnos a la camulamos Tú puedes compañera Tú puedes Sí Vamos Vamos Es que me parece súper tierno Aunque me da miedo a mí Yo creo que con esta moto la verdad Con esta moto en carretera me ha dejado mucho miedo para un reto como para para sobrepasar y eso me vamos vamos a lo cuando a lo cuando a mi se me olvida que eso no se enclocha para bajar la velocidad vamos bueno para el recorrido que necesito ahorita perfecta miren lo mismo acá pasó este no es la chimba la chimba vamos vale vale vamos ay se marica de esa pureza ay se me está muy bien volviendo o sea si siento ahorita ahorita en esa posición no se pero si viento un poquito un poquito mal pues ya vamos a llegar a home center en la furia roja dijo daniel vamos vamos no puedes campeona va a sobrepesar este carro yo no lo sobrepaso ni en 20 años para que me miento entonces eso es en la izquierda acá ponemos un poquito de 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 aerodinámica la carretera yo no sería capaz de de bueno acá se ponemos la velocidad y pues a mi falta otro puente para llegar a un que se entera quien quiera vamos vamos ¡Suscríbete al canal!